hola bueno pues ahora hemos venido aquí a ser algo por semana santa y hace un solecito que me voy a poner cremita para no quemarnos la piel después de estar blanca como en irlanda y también iremos a comer y a pasar por la tarde en san jaleu de bichos tampoco creo que nos pongamos en la playa porque al final de semana santa pero para tomar el sol sí que me llegué al bikini ya iremos y a ver cómo evoluciona el día y si usted me dio para mí y no está a mí y no hay que ganar ser y una empresa de peter y yo y yo tengo la vengua y yo hago flexión por y ofensas de agua ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Bueno, pues ahora ya hemos terminado de comer La verdad es que la comida era muy buena Y por la mañana lo que hemos hecho y es ir a hacer un trocito del camino de Ronda solo un trocito porque es muy largo y el trocito que hemos hecho es que cae en Saragó ha sido muy bonito y luego ahora hemos venido a comer en el restaurante aquí en en San Faleu de Ishos y ahora aquí estamos tomando el solecito con un muy buen tiempo un calorcito, la verdad hace viento pues está bien y a ver si quitamos este blanco un poco vale pues ahora ya estamos así de vuelta a casa y un día me morís pues ahora ya estamos así de vuelta a casa a ver lo voy a por segunda oportunidad de vuelta a casa y bueno un día mejor no voy a coger un día muy guay nos lo hemos pasado muy bien la comida muy buena y bueno pues hemos tomado un poco el sol ya me he quemado un poco porque tengo la cara muy roja pero bueno siempre el primer sol toca un poco más así que bueno de vuelta a casa recomiendo el chelio y si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir al canal para ver videos seminares y darle un like nos vemos adiós y y y y y y y y y Gracias.